Muy buenas las tengas, bienvenido a este canal, ha salido un nuevo episodio del manga Chainsaw Man parte 2 por ende traemos el review del episodio 119 que a diferencia del anime el manga se queda reiterado como bueno y con visualizaciones que su versión animada hubiera querido porque no vendió tan bien en los rankings de mapa pero bueno, no nos centremos en cosas malas, te recuerdo que también puedes dejar tus comentarios, análisis y opiniones sobre este capítulo en la caja de comentarios, todos serán puestos análisis con detalle y ahora si, comenzamos el capítulo comienza con que Asa y Denji llegan a la casa donde vive este, dándole la primera regla que tiene que cumplir para salvar su vida y no muera en el intento, que es no abrir ninguna puerta que no sea la de él, la de su habitación pensando a Asa que porque la abriría si no le interesaría ver eso, comprendiendo eso Denji pasando y notando un cuarto pequeño pero con muchos cuadernos para colorear, se muestran en el piso la cita transcurre con toda calma, mientras que Denji está embobado viendo la película Asa checa el demás contenido que hay en su casa y denota que hay una mochila de un infante sabiendo de una forma que Denji tiene a alguien más en este cuarto recordando Denji la segunda regla que es no abrir el refrigerador lo cual no haría a Asa porque no está en su casa y hacerlo en su primera visita no sería agradable de parte de ella pero la regla más importante es la 3, que consiste en que comparte cuarto y su compañera salió a pasear los perros contándole que ella tiene un temperamento muy sensible, llegando a ser mala con los demás dejando claro que sin importar lo que pase, no lo bese en frente de ella no comprendiendo a Asa porque dice eso, enojándose de que no vino para hacer esos tipos de cosas como piensa que lo iba a besar, está loco sabiendo Denji eso, pero una cosa puede llevar a otra sonrojándose a Asa y gritándole que no ocurrirá preguntándole que por qué hace esas ideas, acaso piensa que le gusta afirmando Denji entonces por qué lo invitaría a ver películas y aceptaría venir a su casa solos eso entraría en un 90% de que si le gusta pero esta le deja ir una buena que son cosas estúpidas para denotar que le gustas a alguien porque el verdadero sentimiento que siente Asa hacia él es odio con sonrojamiento dice esto Asa, pero también agrega que como él, tiene reglas al igual que ella la cual es más importante, debería alejarse de ella o podría acabar muerto solamente quería ver una película con él cuando se acabe se larga, generándose la presión en la habitación mientras que Denji está en su mente pensando que hizo mal, que hice mal ¿será por la vez que le dio comer una estrella de mar o porque huele a perro mojado? que de un tiempo para acá Denji pensaba que eso era algo halagador pero después descubrió que era un insulto eso no lo puede evitar porque duerme la mayoría del tiempo con perros sintiéndose mal porque Denji ya le empezaba a gustar pero teniendo esa incertidumbre de que no cree que sean por los perros ya que para él no huelen feo preguntándole a Asa que si para ella los perros huelen feo pero ocurriendo lo indeseado que Yoru toma control del cuerpo de Asa y besa a Denji de la misma forma que ahora al ver este reflejo de cariño Yoru puede efectuar la conversión en arma de la espada dorsal en Denji pero en eso abren la puerta entrando los perros dando su entrada Nayuta gritando ladrona lanzando sus cadenas a la cabeza de Asa con este giro de imprevisto y rompiendo la tercera regla más importante de la casa termina así el capítulo de esta semana la planteación de las tres simples reglas denota lo cotidiano que puede ser convivir con Ayuta que al mismo tiempo cae en preocupante por ser tan simple las reglas pueden romperlas sin darse cuenta bueno a diferencia de besarse eso creo que muy raro le puede pasar a Denji pero al ser descubierta y gritar ladrona puede generarse varias variantes de teorías que podemos tomar como canon o no una sea que Nayuta sea celosa y por eso grita el ladrona del mismo tiempo del por qué el capítulo se llama así ladrona cabe aclarar que no sabemos la edad certera ahorita que esté pasando en el manga que tenga Nayuta puede ser que hablemos de una adolescente o una niña un poco alta que tiene celos por las personas que le quiten a su figura paterna creándose las teorías de que puede ser que con todo esto mencionado Denji en realidad estaba jugando y que él en realidad es el que manda y Nayuta es muy bien portada por cómo quiere tener un poco de humor en su vida digo esto con el fin de para que no se tome a la rapidez de encasillar a esta niña como asesina porque al decir la primera regla creó una teoría que pasaría si al no querer Denji que abra las demás puertas solamente la de él sería que Nayuta si es una psicópata con un carácter muy débil y se enchila rápido puede ser que dentro de las demás puertas Nayuta esconda los cuerpos de los niños que le tocó ver o interactuar en su escuela o preescolar las personas repartidoras o encargadas de paquetes al igual hablando de otra teoría que ya es vieja puede ser que la segunda entre con la mención de lo último que pasó en el manga de la primera parte que Denji aún conserva la carne de Makiba dentro del refrigerador y que al ser de un demonio es difícil de pudrirse teniendo más resistencia a caducar que la carne normal también lo otro curioso del capítulo es que hay que denotar que hay plantas donde dice Denji y Nayuta la de Denji está viva y la de Nayuta está muerta está seca esto nos puede reflejar una cosa que al no ser responsable y tener el carácter tan débil que se enchila muy rápido puede provocar accidentes indeseados si no quiere hacer algo o regañarla porque no recordó regalas matas acostumbrándose Denji al corte de sus partes de su cuerpo porque puede regenerarlas refiriéndome con todo esto a la misma situación que cuando pasaron los Simpsons cuando Mar tiene poderes psíquicos o todopoderoso en la casita del terror estamos hablando con una bestia que no tiene respeto por los demás dándosele matar con simpleza como el respirar por último el beso que Yoru le trató dar a Denji por un lado confirmado que ahora tocamos el 100% rumcom del manga que a como nos tiene acostumbrado el autor cada vez que se denota un momento de romance o algo cursi viene traído con una vasta cantidad de violencias y sentido a lo cual siento que la cadena que le conecta la cabeza a Nayuta a Yoru puede ser muy efectivo porque al aceptar Denji que si le empezaba a gustar esto puede ser perfecto para que Yoru la transforme en un arma de cierta forma sería esa entrada de Nayuta la salvación de la vida de Denji denotando una cosa antes de acabar los capítulos de la próxima semana no va a haber como la antepasada así que veremos la publicación del siguiente número en el 14 de febrero excelente momento para llorar con Denji las consecuencias de un beso o alegrarnos por eso hecho la mención llegamos así al final del video las teorías están a la parte y al igual con todo el contenido que nos trajo este manga en este número te recuerdo que si también tienes tus ideas bien puestas sobre este capítulo déjalas en los comentarios tus teorías análisis y opiniones además de curiosidades que hayas notado de este episodio sin más que reiterarte si te gustó déjanos saber con un like compartido y suscripción el demás contenido está en las anotaciones del video sígueme en mis demás redes sociales que las encuentras en las anotaciones y debajo del video hecho el video nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!